La escuela de Santa Rosa de Poas se encuentra cerrada de este jueves. ¿La razón? Un posible delito de peculado por parte de la directora. Según padres de familia que se reunieron la noche de este miércoles en la comunidad, la directora Vilma Mariana Guerrero Vázquez, oriunda de Cartago, no ha manejado de buena manera el dinero que pertenece al centro educativo, provocando así incluso la renuncia de dos madres de familia de la Junta de Educación de la escuela. En realidad esta situación inició ya hace más o menos unos tres meses, que nosotros tenemos ciertas dudas por un posible mal manejo de fondos en la institución. Obviamente en ese momento no teníamos pruebas ni teníamos cómo justificar las dudas que sentíamos, de ahí que se dio a la tarea de investigar un poquito y el día de hoy ya tenemos pues información que nos puede servir para sustentar ese posible hecho. La principal sospecha se dio debido a que a pesar de la renuncia de dos miembros de la Junta, la directora continuaba realizando actividades para recaudar fondos. Yo era miembro de la Junta de Educación desde hace casi tres años. A principio de año se dieron algunas irregularidades con las que yo no estuve de acuerdo, por lo que me vi orillada a renunciar. Seguido de mí renunció la presidenta de la Junta de Educación. En ese momento la escuela quedó inhabilitada para sesionar al nivel de junta, ¿verdad?, porque ya tenía dos miembros menos. Durante ese lapso de tiempo la directora empezó a realizar actividades donde los padres colaboramos con dineros y no se nos informó. Entonces ahí empezamos como a sospechar de que algo estaba pasando porque se realizan actividades, ella maneja el dinero, no lo puede hacer, ¿verdad?, no tiene autorización para hacerlo y tampoco nos informa o no nos da una respuesta clara de lo que está haciendo con el efectivo. Entonces ahí empezamos como a dudar un poquito de lo que estaba pasando. Este grupo de padres de familia han recaudado información, tales como facturas firmadas por la directora, órdenes de compra en ferreterías donde los materiales adquiridos no han sido utilizados para mejoras de la escuela, incluso la orden donde se demuestra que por cuatro meses no se ha pagado el seguro de la cocinera. Contamos con facturas firmadas por ella en otros centros educativos donde ya estuvo, ¿verdad?, donde hizo exactamente las mismas prácticas que acá. Tenemos testimonios de algunas personas que obviamente no están en un proceso de investigación. Algunos documentos, expedientes, cositas que nos hemos encontrado por ahí en el proceso y que creemos que indudablemente prueban que es el mismo delito que está cometiendo acá o el posible delito, ¿verdad?, que ya ha sido en otras instituciones afectando, digamos, a otras escuelas. Ante estas acusaciones, Noticias Occidente intentó contactar a la supervisora del circuito que atiende a este centro educativo sin poder localizarla. Incluso, no ha atendido al grupo de padres de familia que manejan las pruebas. Según este grupo, ellos han levantado actas a la supervisora, pero esta no las ha remitido hasta el Ministerio de Educación Pública, donde desconocen del caso. Actualmente, la escuela se mantiene cerrada mientras la directora se encuentra incapacitada, según los docentes. Y uno de los daños colaterales de este problema es que la directora no tiene listo el informe PTA y si este informe no está terminado para el 31 de octubre, la escuela se quedaría sin presupuesto para el próximo año. ¡Gracias!